¿Qué es el conflicto? Como no todos los conflictos son iguales, no todos los conflictos requieren de un mismo método para abordarlos. Entonces nosotros, como que desde la mediación, ampliamos un poco el panorama de abordaje del conflicto, ampliamos un poco el enfoque, en el sentido de que no vamos solamente mediante la carta documento. Muchas veces un conflicto tiene muchas más aristas que hay que tener en cuenta, como por ejemplo, ¿qué actores están involucrados en ese conflicto? Y entonces se pueden abordar desde el diálogo, la propuesta un poco es abordarlas desde el diálogo, como para obtener soluciones que sean más sustentables en el tiempo. Y en este sentido hay que considerar varios factores, como por ejemplo el costo de aplicar un método u otro para manejar el conflicto. Y cuando me refiero al costo, no me refiero solo al económico, me refiero al tiempo que te va a llevar, me refiero a la energía emocional que ponés en manejarlo, porque hay gente que a veces por no manejar bien un conflicto se enferma, entonces nos termina saliendo carísimo. Y bueno, un poco es ampliar la mirada, poder trabajar con esta persona, en ayudarla a descubrir cuáles son sus verdaderos intereses. Muchas veces ante el conflicto nosotros recibimos a las personas muy enojadas, y el enojo no nos permite ver con claridad. Digamos, a contramano, por ahí de lo que hace la función del abogado en general, acá lo que se evita incluso es hasta a veces llegar a demandas que pueden ser, en lo económico, muy costosos y como decías vos, en el tiempo también que puede llevar. Exactamente, yo te pongo el ejemplo concreto de un divorcio, por ejemplo, que se aplica en todos los ámbitos. Te voy a dar el ejemplo de un divorcio, pero se aplica para una empresa, se aplica para una comunidad. Viene la persona enojada y que lo quiero reventar, porque uno cuando está enojado quiere eso y no está mal. El tema es cómo actuamos eso, ¿no? Todas las emociones son válidas, pero hay que poder canalizarlas constructivamente. Y eso es a lo que ayudamos. Entonces tratamos de ordenar sobre la situación, sobre todo si hay niños de por medio, lo mismo en una empresa si hay una sociedad de por medio, o en una comunidad si hay un vecino de por medio. Son relacionamientos que para que nuestra solución sea sustentable en el tiempo, yo la pueda sostener, necesito trabajarla desde el enfoque dialógico. Vos estás cumpliendo función en diferentes áreas, en nuestra ciudad y en diferentes organismos. Bueno, primero contanos en cuáles entonces la gente sabe de tu trabajo. Yo desempeño esta tarea desde distintos espacios. Como espacio original y creador, me desempeño en la ONG, la Asociación Misionera de Mediación, donde trabajamos ya hace más de 26 años con este propósito y este eje, ¿no? De fortalecer, proveer al fortalecimiento social mediante la gestión pacífica de los conflictos. También me desempeño en el ámbito del municipio con 10 centros de acceso a justicia que están divididos en todos los barrios. O sea, cada vecino de Posadas tiene un espacio dialógico, porque a veces es muy fácil decir, no, vamos por el diálogo, pero no se generan los espacios. Bueno, hoy cada vecino de Posadas cuenta con un espacio cerca de su domicilio. No hace falta que venga al centro de la ciudad. Y en esos CAJ nosotros trabajamos con asesoramiento legal primario, con métodos de diálogo y con contención psicosocial para aquellas problemáticas que están atravesadas por adicciones o por violencia. Y además también doy talleres y conferencias, ya sea en los ámbitos universitarios, donde soy profe, donde doy clase, o bueno, con la formación específica de mediadores para poder trabajar en este cambio de paradigma. En esto de decir, bueno, está bien, ver a la persona con la que tengo el conflicto hombro con hombro y no frente a frente. Y creo que esto es muy importante porque la mediación en definitiva y estos métodos de diálogo hacen a la mejor calidad de una... Tenemos una sociedad más sana cuando se anima a dialogar en vez de tirar una piedra. Bueno, en el ámbito de la ONG y el de la municipalidad específicamente, bueno, te toca lidiar con muchísimas situaciones. ¿Cuáles son las más frecuentes o con las que llega el vecino? Bien, los vecinos hay bastantes problemáticas, como que yo te pueda decir, la filtración, el ruido molesto. Ahora, dentro de unos meses, ya empezamos con los casos de estudiantina, este tema de los ensayos, de los espacios. Y hay mucho de conflicto comunitario que es sumamente interesante por la cantidad de personas a las que abarca y por los resultados que tienen las mesas de diálogo y trabajar el consenso cuando hablamos de muchos participantes. Nosotros trabajamos un caso con unos vecinos en Santa Rita, por ejemplo, estamos hablando de una comunidad de 700 y pico de puesteros que mediante el diálogo transformaron su conflicto, se fortalecieron, porque eran cuatro grupos que estaban divididos y ahora trabajan todos juntos. Mediante el acuerdo pudieron mudarse a un nuevo espacio más seguro, donde pusieron en valor lo que hacían, donde regularizaron su situación ante el municipio. Digamos, hubo mucho de poner en valor, aunque no había quizás recurso material disponible para esta gente, sí se puede trabajar desde otro espacio, trabajando en base a los intereses y no a los posicionamientos que arroja el enojo que nos lleva a un conflicto. ¿Y cuándo actúan ustedes, digamos, en el caso desde el municipio? Porque ahora, por ejemplo, hay una intrusión que está, bueno, muy mediatizada, que ahora creo que están desalojando. ¿Ustedes pueden intervenir o si no acude el vecino, ustedes no intervienen? Nosotros no actuamos de oficio. Nosotros, como la mediación, en principio es voluntaria, porque, digamos, nadie puede sentar a la mesa a negociar a alguien que no quiera hacerlo. Entonces, a requerimiento de parte, ya sea de un vecino o de otra institución, nosotros actuamos en muchos casos en que nos derivan otras instituciones y trabajamos muchísimo en las redes. Entonces, con que un vecino se acerque o algún sector del municipio que requiera nuestra intervención, también es posible. Nosotros primero hacemos un mapeo del conflicto para ver si están dadas las condiciones para el diálogo, porque a veces se usa mucho este tema a una mesa de diálogo, a una mesa de diálogo, y muchas veces no están dadas las condiciones. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que haya equilibrio de poder entre las partes, me refiero a que estén todas las voces que tienen que ser escuchadas en esa mesa, me refiero a que haya información disponible de la situación para todas las personas por igual. Entonces, esas condiciones nosotros chequeamos que tienen que estar dadas como para proceder a un proceso de diálogo. Bueno, ¿y cómo ha avanzado, digamos, el trabajo en el municipio? No sé cuánto hace que estás en el área, digamos, y si se ha logrado, si tienen números o cifras, bueno, teníamos tantos conflictos por mes, y bueno, ahora logramos el 80, 100% resolverlos. ¿Cómo es? Sí, nosotros comenzamos de cero la experiencia local, porque si bien había un departamento de mediación... ¿Hace cuánto? Sí, con la gestión del intendente de Joaquín Lozada, o sea que arrancamos en el 2017. Antes había una oficina de mediación, pero se dedicaba más a las cuestiones internas, y con el intendente, digamos, tomamos esta, cuando enfocamos la gestión, tomamos esta decisión de que salga el municipio al barrio, y a partir de ahí pudimos instalarnos en cada barrio de la ciudad. Eso llevó un tiempo de trabajo, porque había que habituar a la gente a esta nueva metodología, nos teníamos que hacer conocer, es un trabajo con el que todavía seguimos insistiendo, con difusión, con capacitaciones, y lo novedoso, yo creo que el gran avance que nos beneficia a todos los posadeños, porque nos arroja una comunidad más sana, es que además de los 10 CAJ, en los que la gente ya acude espontáneamente, porque cuentan con nosotros, trabajamos a través de los delegados municipales, fortaleciendo su gestión, lo interesante es que fuimos capacitando a los vecinos con estas herramientas, y hoy en día estamos apuntando a formar una red de alerta vecinal temprana. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces por desconocimiento, el vecino cuando viene otro y le cuenta su conflicto, dice, pero sí, metele una denuncia, o lo primero que hace es ir a la comisaría, y esto hace que el conflicto escale, porque imagínate vos vecina, que a lo mejor tenés un conflicto, no te enteraste, y el otro fue maquinó, habló con el presidente de la comisión, lo que tratamos es que con esta capacitación de herramientas de gestión del conflicto, eso pueda descender, el vecino lo gestiona ahí en el momento, y si no puede, obviamente acude al centro. Pero esto hace a que la comunidad de Posada sea más sana porque se acostumbra al diálogo. Eso ya lo hemos medido, y lo tenemos instalado, porque hoy más del 70% de consultas que tenemos en los centros es por acceso espontáneo de la gente, con lo cual podemos decir... ¿Y los casos son resueltos en su mayoría? Los casos son resueltos en su mayoría, y lo interesante de esto es que más o menos tenemos que hablar de un 70% de mediaciones con acuerdos. Pero lo más interesante de esto es que de ese porcentaje de acuerdos, más de un 80% se sostiene en el tiempo. Nosotros después que las partes llegan a un acuerdo, hacemos un seguimiento telefónico por unos tres meses de cómo están las partes, qué pasó con lo que acordamos, y los acuerdos se sostienen. Eso implica una buena metodología, porque yo puedo mandarte una carta de documento, puedo hacerte la denuncia, pero si el conflicto recurre, si el conflicto sigue, no lo solucioné. Quizás lo dirimí en el tiempo, pero no lo solucioné. Incluso muchas de las personas, la franja esta que no llega a acuerdo, nos dice que haber pasado por mediación, le dio una herramienta y un espacio de reflexión que después lo pudo gestionar de otra manera solo al conflicto, pero lo solucionó. Entonces el vecino igual se siente fortalecido con estos espacios de diálogo. ¿Cuáles son los que más recurren, digamos, hombres, mujeres? ¿Qué es lo que ven? Mujeres se acercan muchísimo. Yo creo que siempre en estos temas de comunidad, muchas veces la paz viene de la mano de las mujeres. La mujer cuida a la comunidad, la mujer a veces tiene esta tendencia a tener en cuenta los intereses de todos. Quizás porque ella es la que está en casa y a veces y después es la que queda mucho tiempo en contacto con el vecino y la que tiene que sostener estas cuestiones, pero si se acercan muchas mujeres, se acercan hombres también. Y la verdad es que trabajamos por igual, con unos, con otros y siempre tratamos en la mesa de diálogo que para el momento del acuerdo estén todas las personas que toman las decisiones en la familia. Entonces terminamos trabajando con ambos, porque como son decisiones que hay que sostener en el tiempo, si yo no trabajo con los dos, después tengo que ver si esta mujer o este hombre que trabajó en la mesa puede contar, cómo cuenta esto que acordó al otro. Porque vos imagínate que llegan con un conflicto y la gente al no conocer mucho estos métodos, esperan en la casa, bueno, hoy fue a la reunión, ¿con qué vendrá? Y resulta que vuelve diciendo, bueno, acordé. ¿Cómo que acordaste? Si ibas para reventarlo, que es un poco el paradigma actual. Entonces, bueno, por eso es que tratamos de traer a la mesa de mediación tanto a los hombres como a las mujeres, para que la decisión sea tomada en conjunto, lo cual permite que sea más sustentable. Bueno, hablando un poco de la mujer y esto que también describías de que la mujer se interesa por estar bien en el barrio y demás, es que justamente el 8 de marzo vas a disertar sobre esto en el Centro del Conocimiento, también en el marco del Día de la Mujer, ¿no? Exactamente. ¿A quién va a ir dirigida? ¿A quiénes pueden asistir a esa charla? Y, bueno, ¿cuáles van a ser los puntos principales? Bien, esta es una convocatoria que organiza Saltus, una productora local. La verdad es que trabajan muy interesante las chicas con un foco de jóvenes y va a estar apuntado a ese sector y, bueno, obviamente a todo tipo de mujeres emprendedoras. Se va a hablar mucho del emprendedurismo y, sobre todo, el foco yo creo, si bien va a ser amplio porque hay diferentes disertaciones cada una desde su espacio, a mí me gusta abordarlo desde el espacio en el que creo que si hablamos de inclusión tenemos que tener un pensamiento inclusivo en serio y pensar que no podemos apagar el fuego con nafta. Entonces, si nosotros hoy por hoy la mujer estamos lidiando contra casos terribles de abusos y de heridas y de secuelas que sufrimos las mujeres, hay que ampliar la mirada y pensar que a los hombres también les duele que esto pase. Que hay muchos hombres que no entienden, es verdad, que no entienden los mensajes. A mí me pasa en casa, pero que tenemos que explicar esto como para que se entienda. Uno puede estar enojado y dolido por algo. Una cosa es enojarme para demostrar mi enojo y otra cosa es explicarlo para que el otro pueda entender y pueda mejorar. Y desde ese espacio yo creo que quiero hacer este abordaje y esta presentación porque nos necesitamos. Porque todos tenemos un marido, un padre, hijos, hermanos, a los que hay que explicarle y entre todos tenemos que cambiar este paradigma. No por la fuerza, porque eso... La mujer tiene una fuerza, pero no desde la imposición, sino desde la colaboración. La mujer se identifica con la colaboración, se siente cómoda trabajando en espacio colaborativo. Entonces, yo entiendo que los reclamos y las revoluciones se hacen con ruido y demás, y eso ya está. Ahora, generemos los espacios como para que esto sea sustentable en el tiempo. No impongamos, expliquemos, porque de esa manera, trabajando juntos, hombres y mujeres, con las diferencias que tenemos y para poder sacar provecho de esas diferencias, tenemos que dialogar para complementarnos. Sí, en un ambiente incluso donde está todo tan tenso, tan sensible, ponerle un poco de paño frío. Exactamente, a mí me pasó esto a partir de mis hijos, porque cuando nosotros vamos al choque, y creo que la mujer a veces es llevada a un espacio desde el cual no quiere lidiar, pero no hay que lidiar iguales a los hombres. Lidiemos desde nuestros propios espacios, con nuestros propios convencimientos y con nuestra fuerza que es infinita, que sale de la pasión, pero no hay por qué imponer, competir y destruir. Construyamos, colaboremos y apoyémonos como hermanas que somos, tanto se habla de sororidad, pero sin dejar de tener en cuenta nuestro relacionamiento con los hombres. Cuidemos el relacionamiento para poder construir. Esa es un poco la impronta. ¿Cómo podemos hacer los interesados en escuchar esta disertación? Bueno, después en todo caso te dejo el mail donde se pueden inscribir. ¿Es gratis? Es gratis, va a arrancar a las 8 y media, se requiere una inscripción previa, es gratuito, pero para mejor organización. Así que pueden mandar, inscribirse en ese mail, y a partir de las 8 y media ya vamos a estar arrancando. Hay disertaciones sumamente interesantes, hay muchas emprendedoras, está la doctora Méndez, está Rocío Cáceres, está la doctora Rojas de CUT. O sea, hay mucha, mucho, digamos, creo que la fuerza, la unión, la confianza, este empoderamiento de la mujer, desde el amor. Yo quiero que este empoderamiento no sea desde el odio, desde la bronca, quiero que sea desde la fuerza, desde la fe, desde la confianza que nos tenemos que tener. Y lo que nos sale mejor, porque como decimos, no es solo que nos sentimos cómodas, creo que es una herramienta que tenemos. Por naturaleza. Que tenemos, entonces, no tenemos que imitar al hombre para reemplazarlo. Tal cual. No, no, seamos auténticas y vamos por el camino, el juego que sí nos gusta, en el que sabemos y en el que estamos tan bien, pero a veces sin querer nos desviamos. Entonces, bueno, un poco volver a esto, hay testimonios maravillosos de mujeres que pudieron, que lo hicieron, y un poco es transmitir esto.